Miren, quiero compartir con ustedes este artículo, me parece que, dada la situación en nuestro país, es muy importante porque un gran número de habitantes en México utiliza WhatsApp. Esto está publicado en Animal Político y es muy interesante porque habla de una nueva función de WhatsApp que actúa como localizador en tiempo real. Dice el artículo, ¿Estás a la espera de alguien que no deja de decirte, ya casi llego? Pero claro, tras media hora tienes serias dudas de que sea cierto. Esa persona ya nos puede demostrar que de verdad se está acercando a donde estamos gracias a la nueva función de WhatsApp que permite ver en tiempo real el recorrido y movimientos de nuestros contactos sobre el mapa. Al margen de esta anecdótica, aunque muy frecuente situación de espera, la novedad de WhatsApp puede ser también útil en entornos en los que nos sintamos inseguros. Esto es lo importante. Puede ser criticable en otros sentidos, WhatsApp, es de Facebook, el Big Brother en México es un monstruo, nos espían, pero vamos, evaluando la aplicación, poniendo del otro lado lo peligroso que es nuestro país, me parece que gana la utilidad que tiene WhatsApp con esta aplicación sobre el otro tema. Desde mi punto de vista es así. Bueno, termino de leerles el artículo. Dice, un ejemplo sería cuando regresamos de noche solos y queremos compartir nuestra ubicación en todo momento con algún amigo o familiar para sentirnos acompañados hasta llegar a casa, pero nuestra localización no será compartida de manera abierta con todo el mundo. Dicen, aquí es donde empiezan los peros. Sin embargo, continuamos leyendo. Esta función está protegida por el cifrado de extremo a extremo y te permite controlar con quién la quieres compartir y durante cuánto tiempo. Destacó WhatsApp en un comunicado sobre la privacidad de los usuarios. La función de ubicación en tiempo real que la compañía anunció este día martes, el martes pasado, en fase de pruebas estará disponible en las próximas semanas tanto para Android como para iPhone. Coloca aquí una pregunta cómo funciona, una explicación muy sencilla. Para utilizar esta función de WhatsApp solo hay que abrir una conversación con una persona o grupo de contactos. Tras tocar el clip de adjuntar y seleccionar ubicación, aparecerá una nueva opción para compartir ubicación en tiempo real durante el tiempo que elija el usuario y que también puede ser finalizado antes si así se desea. Si se trata de un grupo de varias personas, cada participante del chat podrá ver nuestra ubicación en tiempo real. Si otras personas del grupo comparten su localización, aparecerá simultáneamente en el mismo mapa. El anuncio de WhatsApp es especialmente relevante dado el elevado número de usuarios que podrán beneficiarse de la nueva función, unos 900 millones según la compañía. Sin embargo, hay que destacar que esta opción ya se encuentra disponible en otras aplicaciones como Telegram, que la anunció la semana pasada. También existe en Google Maps o en Facebook Messenger, si bien en este último caso el tiempo para compartir la ubicación es siempre de 60 minutos. Vamos, yo creo que el WhatsApp es el elemento que siempre traemos la herramienta, la aplicación que siempre traemos encendida en nuestro celular. Entonces, me pareció muy importante. Yo, por ejemplo, uso Telegram, pero la gente en México no lo usa y sí, efectivamente ya tiene esta función Telegram, pero hay muy poquitos usuarios en Telegram. Los contactos que tengo, por ejemplo, yo en Telegram son, fíjole, el 5% de lo que puedo tener en WhatsApp. Me parece importante compartir esto porque, como les digo, la situación en nuestro país no está para... Ahora sí que el horno no está para bollos y es muy peligroso en nuestro México. Miren, nada más observen... Ay, no se ve. Es que acá arriba, la pestañita se oculta, coloca una nota animal político que dice septiembre, segundo mes con más víctimas de homicidio doloso en el 2017. Lo pueden buscar, algo que compartí con ustedes el día de ayer. Y bueno, precisamente por esto me parece que la aplicación de WhatsApp puede ser buena. No, le estoy haciendo propaganda WhatsApp. Más bien, estoy haciendo un llamado para que la gente tenga esta herramienta o cualquier otra, porque la intención me parece buena, conectar a las personas en tiempo real con sus amigos, con su familia, para que sepan por dónde andan. Yo creo que si algo así se hubiese presentado desde hace algunos años, se habrían evitado muchas, muchas muertes. Yo ahí se los dejo, compas. Insisto, no vayan a decir que le estoy haciendo propaganda WhatsApp. Me parece que queda clara la postura que tengo. No estoy promocionando nada, sino que les estoy comentando sobre una aplicación que puede, desde mi punto de vista, serles útil. Saludos a todos.